Hola Coqui, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues un golito más, el otro lado de Interstace, hoy has visto puerta y empate. Sí, bueno, pues por suerte he podido meter gol, lo estábamos buscando, yo creo que lo merecíamos, que habíamos tenido unas cuantas ocasiones antes, pero bueno, lo importante es que seguimos acumulando trabajo, que contra un equipo que estaba mucho mejor físicamente que nosotros, que acaba de terminar y además haya salido campeón en su liga, hemos dado la cara, hemos tenido minutos buenos, otros minutos pues que a lo mejor se nos han notado un poquito más cansados, pero bueno, acumulando trabajo, encima acumulando yo creo que también buenas sensaciones, un empate y pues nada, seguir trabajando y pelear por delante para el objetivo. Oye, coge una curiosidad, lo del cabezazo, ¿qué ha pasado? No, bueno, un lance del juego, que ha habido un rifirrazo, un choque y ha venido y me ha pegado un cabezazo, pero bueno, se ha quedado luego ahí, ya la ha expulsado y no ha ido a mayores. Es un amistoso, bueno, está siempre fuera de lugar, pero nunca lo hemos visto en un amistoso. Sí, no, pues la verdad que un cabezazo nunca viene, nunca está bien, ¿no? Ni en un partido amistoso ni en la final de la Champions, pero bueno, pues se habrá calentado, luego no ha pasado nada y ya está, se queda ahí. Ha habido yo creo que durante todo el partido juego limpio, los dos equipos hemos ido al límite peleando todas las jugadas, pero ha habido juego limpio quitándose a cien. Bueno, has dicho buenas sensaciones, el equipo ha tenido que hacer hoy algo que no hizo el otro día, remontar un marcador adverso ante un equipo que además estaba dejando muy poco espacio. Sí, no, no, y además físicamente se le veía que estaban enteros, incluso pues que era un equipo muy físico, que a lo mejor jugadores no tenían excesiva calidad, pero físicamente el central, el lateral eran muy potentes y bueno, pues hemos sabido suplirlo peleando, intentando tener el balón. Poco a poco yo creo que hemos ido creciendo en el partido, incluso 11 contra 11, no solo cuando la expulsión, y bueno, pues es para irse satisfecho porque yo creo que hemos hecho cosas bien y otras cosas pues hay que seguir mejorando lógicamente. ¿Qué crees que hay que mejorar? Ha dicho una, que también hay cosas que se hacen mal en estos partidos porque se está en un momento de la pretemporada en que pesan las piernas por la carga de trabajo físico. Sí, y bueno, pues sobre todo hay veces que dejamos espacio porque bueno, pues o perdemos balones, que el cansancio de piernas de estas dos semanas trabajando se acumula, cuando pasan los minutos se acumulan, no están las piernas del todo frescas y la cabeza a veces va un poco por delante, pero bueno, pues seguiremos mejorando, pero hay cosas que rescatar que son positivas, que nos llevamos en la mochila para Ecuador y luego para encargar ese partido del 1 de agosto. Oye, estas últimas horas hemos hablado con el nuevo capitán, con Rakitic, y nos ha dicho que está muy ilusionado con lo que está habiendo en los entrenamientos y el grupo que se está conformando a pesar de toda la gente nueva que ha llegado. Sí, la verdad que sí, la verdad que los entrenamientos, los jugadores que están llegando y los partidos también, están aportando mucho, tanto atrás como alante, también se ve que tiene mucha calidad y luego sobre todo en el grupo creo que este año vamos a estar todos muy muy unidos, ha habido muchos cambios, pues también lo que hablas tú en la capitanía, y bueno, pues es casi un empezar para muchos y vamos a intentar sumar todos desde el principio y estoy en la línea de Rakitic que seguro que va a aportar mucho y se va a notar dentro del campo. Última, te reivindicas con gol, bueno, ya hablando en serio, llega Diego Figueiras, competencia para tu puesto. Sí, bueno, pues ojalá venga muy bien, haya la misma competencia en el lateral derecho que hubo el año pasado, que Cicinho estuvo a un gran nivel, luego creo que yo estuve aportando lo mío, y ojalá pues tengamos las tres competiciones, tengamos los dos para jugar partidos y sumemos muchas cosas al equipo, que al fin y al cabo es lo que importa, que los dos estemos bien, que aportemos cosas al equipo cuando juguemos. Muchas gracias, Coque. Gracias a vosotros.